Lindo tenerlo aunque sea ahí virtualmente, Enita Palazar, amiga querida, ¿cómo estás queriendo verte? ¡Otro abrazo, amiga! Enita, qué linda. Me encanta estar en tu programa y compartir, como lo has mencionado, cosas buenas. Esta oportunidad que se viene, un campeonato de estándar, amiga, donde quiero que participes, quiero que mandes a todos, a un representante ahí del programa. ¡Ay, acá hay un montón! ¡Acá hay un montón! Cualquiera que vaya nos va a hacer quedar muy bien. Aloncito puede ir, Carlin, Mike, allá vamos a hacer casting hoy día, a ver cuál destaca. Amiga querida, me da cólera, teníamos un café pendiente y nos cayó la pandemia, pero bueno, algún día se dará. Mi reina, cuéntame cómo surge la idea de crear este campeonato, cuáles son las expectativas. Un jurado realmente de gran nivel quiere estar ahí y es una oportunidad para mostrarnos, Enita. Y quién sabe, de aquí hasta el estrellato y nos vamos a otros lares. Sí, amiga, en verdad estoy muy emocionada porque es la primera vez que hemos podido juntar a todos, a la mayoría de comediantes. No son todos porque ahora son muchos más. Pero yo creo que con los que estamos trabajando en este campeonato, son personas que se dedican al stand-up comedy y literalmente su trabajo es admirable. Hemos podido trabajar con ellos, compartir escenario con ellos y realmente es increíble todo el talento que tenemos en nuestro Perú. O sea, este equipo que tenemos es como para exportarlo. Y yo creo que no son solo ellos, o sea, son muchas personas más que han estado participando en los miércoles de microabierto. Yo te cuento que todos los miércoles hemos tenido microabierto, donde los chicos jóvenes participaban gratuitamente y podían practicar su material, su monólogo virtualmente. Al comienzo decíamos, ¿funcionará? No funcionará porque es virtual. Pero, amiga, funcionó perfecto. Las reacciones, las compartidas. Y ahora, como estamos metidos en casa, ¿tú cómo crees que da esa risita? ¿Sabes? Este humor en la casa es básico. La risa nos hace sentirnos bien, nos libera. Entonces, esto es un medio para que todos puedan participar. Y como tú dices, mostrarse al mundo entero. Así es, porque esta situación que nos toca vivir, Emita, no solamente es crisis, no solamente es desgracia. Dios mío, ¿cuándo acabará? Es una oportunidad, porque como tú bien decías, ¿no? De repente, en otras situaciones, en la antigua normalidad, no había la posibilidad de juntar tanto talento en el jurado, ¿no? Por factor tiempo, por factor espacio. Unos están aquí, unos están allá, unos están más allá. Entonces, era bastante complicado. El hecho de que tú viajes, de que te accedas, era también otro factor complicado. Ahora, todo virtual es mucho más sencillo, ¿no? Y el hecho de que el mundo entero se conecte y pueda verte, también te da esa oportunidad. Mira, dentro de toda crisis, hay que encontrar la oportunidad y esta es una oportunidad excelente. Emita, felicitarse a ti, felicitar a todo el equipo que siempre está ahí contigo. Han estado aquí en el programa muchas veces compartiendo, pues, todo su talento también. Y como dices, la risa ahorita es necesaria. Es tan necesaria como la ivermectina. Necesitamos alimentarnos y medicarnos también a base de risa, porque eso eleva nuestro sistema inmunológico. Va a quitarnos el estrés, va a quitarnos la ansiedad. Y este 14 de octubre va a ser un día fenomenal también. Sí, amiga. Y sabes que también fue súper lindo. Que hemos podido conocer, pues, muchos más talentos. Personas que de repente son, trabajan en otra área, ¿no? Y nunca se imaginaron hacer comedia. Y han descubierto en ellos que pueden hacer reír, porque también es una técnica. Y para eso también brindamos talleres. Para todas las personas que quieran aprender a hacer estándar, también nos pueden escribir a Estándar Comedia de Equipa. Y pueden llevar un taller para que ustedes tengan la técnica y puedan armar un chiste. Porque a veces creemos que es improvisado también. ¿Cómo hay? ¿Cómo hay partes que tienes que improvisar? Cuando tú ya tienes la técnica, cuando tú ya tienes la técnica, puedes manejarlo. Así como Mateo Barrido Leca, que nos va a acompañar. A la amiga va a ser Ricardo Mendoza, Jock Mancilla, Max Antibáñez, el Toby también, que ahora la está rompiendo también en todo este tema virtual. El Guille Castañeda, del Club de la Comedia, también nos va a acompañar. Y Salomón Comediante va a estar dirigiendo este campeonato. Como tú lo mencionaste, amiga, va a ser hasta el 4 de octubre. Así que todos tienen la oportunidad de participar. Y donde estén, en su casa, en otro lado, tú llegas a mí, por todo el Perú, ¿verdad? Por todo el Perú estás. Por todo el lado, gracias a nuestro señal de este de sur. Así que la convocatoria no solamente se cierran a la equipa, sino a todas partes. Sería lindo, amita, que haya un representante del norte, que haya un representante aquí de nuestro sur, que haya un representante de cada ciudad, que nos sintoniza. Sería maravilloso, así nos unimos, así nos reímos. Y así nos hacemos con los días precioso, precioso. Y como te digo, esta es una oportunidad para que todos podamos hacer reír, sigamos divirtiéndonos. Y ¿sabes qué es lo mejor, tío? ¡A ver, imagínate! ¡No le he llamado más! ¡A ver, sí, no más! ¡Cuéntame! Voy a llevarte un premio. Vas a llevarte un premio de 100 dólares, casi 300 soles para el primer puesto. Segundo puesto se va a llevar 100 soles. Y el tercer puesto, 50 soles. O sea, todos salen premiados. Y no salen ganados. Así que vas a poderse también ganar un dinerito que cae preciso también en el... ¡Ay, por supuesto! Nos cae súper bien, así es que ya lo saben. Emita, querida, las inscripciones son hasta el 4 de octubre. Cuéntanos cómo es el proceso. Miren, solamente nos tienen que escribir a la página de Standard Comedy Arequipa. Nosotros les vamos a detallar. Vayan preparando un material de 5 minutos aproximadamente, donde les vamos a pedir un videíto. También para poder coordinar. Nosotros todo lo vamos a poder detallar en la página de Standard Comedy Arequipa. Ustedes escríbanos, las personas que están interesadas. Y nosotros les vamos a sacar todas sus dudas, sus preguntas, todo ambiente. Excelente. Ahí está apareciendo también en pantalla toda la información. Chicos, chicas, a todas las personas que les gusta, que les llama la atención, pues el Standard Comedy. Esta es su oportunidad. Además, un jurado de lujo, ya lo mencionó Emita. Así es que los premios también están buenazos. Rompamos fronteras. Esta convocatoria es a nivel nacional. Así es que si tú nos estás viendo de otro punto, también inscríbete, comunícate con los chicos de Standard Comedy. De hecho, van a darte toda la asesoría. Ojo, solo es el 4. Y este campeonato es el 14 de octubre. Amiga, ¿se va a transmitir? Si yo quiero ver cómo va ahí como espectador también, o es interno entre los participantes. Amiga, por supuesto. Yo te quiero ver ahí, Fiorelita. Ahí lo viendo. La página de Standard Comedy Arequipa. Lo vamos a transmitir todo por el Facebook. Así que pueden compartirlo, pueden mirarlo en familia, pueden elegir cuál les gusta más, pueden votar. Ustedes van a ser parte de eso. Ustedes son muy importantes en sus reacciones. Entonces, los invito para que también puedan ser parte de este campeonato con sus corazoncitos, divertido. Todo, amiga. Porque como te comenté en los medios de micro abierto, hemos visto, pues, también los comentarios son graciosísimos. Entonces, también la gente ahí se anima en hacer chistes, en comentar lo que están hablando. Entonces, se conversa también en una dinámica muy bonita que antes no teníamos. Al momento de entrar a un show, porque todos están sentaditos, ¿no? Viendo el show, pero ahí es como que participa, hay esa chacota. Entonces, también es súper divertido, es verdad. Es totalmente de acuerdo. Yo entro mucho solo para ver los comentarios, porque es graciosísimo. Gracias, Elita, por compartir esta info. Ya lo saben, amigos. Síganos en sus redes sociales como Stand Up Comedy AQP. Así están en Instagram, ¿no? Así que búscanos también en Facebook. Van a estar transmitiendo, llame, pasen la voz, si tienes algo familiar, alúbrico, y sabes que lo puedes hacer, pues, de todas maneras. Esta es su oportunidad. Muchísimas gracias, mi reina. Te quiero mucho. Te mando un beso gigante. Estuvo con nosotros la gran Mita Salazar. Mita Salazar. Mita Salazar. Ay, son sus ojos. Fue mi Mita tan churra ella. Nos vamos a la pausa comercial. Acabo de hacer cárcel. A mis chicos, aquí mando.